Señores, aparece el Club Nacional de Fútbol en el Estadio Centenario. Señoras y señores, acá está el club atlítico Poñarol apareciendo en el estadio. Estadio Centenario. Estamos prontos, Daniel, cuando quieras. Vamos, Fedor Suk. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. No hay peor tristeza que verte perder. No hay alegría más grande que verte ganar. Es el clásico del fútbol uruguayo, señores. Es Peñarol, es nacional. Es el tricolor, es el carbonero. Es el bolso contra el mancha en producción de Tenfield. La pantalla de BTV para todo el país. Con Gol TV para toda América. Primer tiro libre. Primera falta de Luis Aguiar. Kiko Brás, Kiko Brás, le dice Aguiar a Fedor Suk. De entrada nada más. En 30 segundos habrá tiro libre. Ahí va el centro largo. ¡Cabezazo! La encuentra Guru Siaga. En la mitad del arco atrás para la pelota del arquero. Va corriendo, va llevando. Sebastián Fernández. Espira Gamalio. Le queda el brazo en el y el rebote. Buscaba a Tabó. La saca Guillermo Rodríguez. Y ahí va el remate. La pelota que rebota. No pasa absolutamente nada. Vean. El disparo, la rodilla, el cuerpo. No era penal, no era mano, no era brazo, no era nada. El balón es del Colo Romero. Iba para Sebastián Fernández. Ahora a Tabó. Ahí found the Novi. Lo llaman para molestarlo. Ni puede tener incidencia de a quien más. No llevamos ni 10 minutos. No estoy diciendo con esto que esté mal sacada. Por el contrario. Llega tarde. Levanta la suela. Va a mitad de la pierna. Vean. Tapones extendidos hacia adelante. Cae Tabó. Falta. Bien sacada la amarilla. Puede tener incidencia. Reitero. En el que más contención tiene de los hombres de Peñarol. Viene Espino con el pase. Tabó en la recepción. Buscando Tabó. Se resbalaba Novi. El centro largo de Tabó. La tiene que malotear Gurusiaga. Venenosa pelota del 29. Tiro de esquina. Ya en 16 minutos. El lateral lo hace el 15. Forlán la espera en la corta. Al igual que Aguiar. Vino precisamente para el 10. Vino para Forlán. Ahora Bolivera. El centro. Cristian Tabó sacando a medias. Aguiar. El envío va para Forlán. Centro de Forlán. Cerrado. Entró Nández. Definición apretada. Del número 25. En la primera llegada. Clara. Clara de Peñarol en 16. Sí, con Forlán llegando por izquierda. Con Aguiar dominando una pelota que le mete muy bien. El toque para que Forlán pique habilitado. Llega. Va hasta línea final. Le gana en velocidad Victorino. Murillo la ve pasar. Nández viene por el costado derecho. Nández que ahora, después de los primeros 5 minutos que se paró al lado de Novik, pasó a jugar a la derecha. Valverde queda como interno en el mediocampo de Peñarol. Le da Gonzalo Porras. El centro del 14. Arriba sacando Guillermo Rodríguez. Fuchile. De ahí prueba. Parón afuera contra el pano. Hay mucha indicación de un Gustavo Murúa muy activo. Sí, con los volantes. Con Porras ahora, antes con Romero, para que alterne. Quién va y quién espera. Que no vayan los dos al mismo tiempo. Quita Naitan Nández. Intenta fuchile en la marca. Viene para Fornán. Pica Murillo. La suelta para el medio. Valverde. Apronta Valverde. Juega para guiar. Va a guiar el centro largo para Fornán. Al medio con Murillo. Y es Victorino el que la saca al córner. Hay algo ahí en el medio. Amarilla para Romero por una falta. Sobre Nández. De ese lado allá en la olímpica, ¿no? Sí, señor. Lo cruzó Romero a Nández. Le dio ventaja a Fedor Zub. Por eso la amonestación ahora. Sebastián Fernández. Juega con Barcia. Viene Leandro. Centro de Barcia. Ganó Pudo Gamalio. Obliga por arriba el brasileño. Cristian Tabó. Jugale, jugale. Dice Murúa. Centro de Tabó. Andes a media. Guruseaga que se la queda. Falta cobra el árbitro. Falta cobra el árbitro contra el arquero. Esplotó moneda de vuelta, ¿eh? Pilota puesta a portavoz que aparece abierto por la izquierda. Vean cómo Muruseaga va a salir. Yo no veo falta de ninguna manera. Aprecienlo. No hay, para mi gusto, infracción de Sebastián Fernández. Reitero. No hay falta. Sebastián Fernández. Esa zona está complicada con el barro. Se tranca la pelota a veces. Hay un charco. Para el verde. El envío largo para Forlán. ¿Dónde picó Forlán? Val 10. Ahí va Forlán. El enganche. Remate. Murillo que se tiraba. Murillo que se tiraba y no conectó. Me quedan dudas. ¿Dónde estaba Forlán cuando partió el pase? Se salva Nacional. Acá arranca la jugada. Queda Nacional reclamando lo que no es falta sobre Gamario. Forlán está habilitado. La pelota bien puesta. Larga para que Forlán llegue. Forlán domina. La cara externa del pie derecho. Después amaga para un lado, amaga para el otro. Lo va amacando a su chile. No llega Victorino a tiempo. Tampoco Murillo tocaba en la raya. El envío de Aguiar precisamente para Guillermo que salta. Defendiendo, restando a Mauricio Victorino. Va a tabó. La marca es de Nández contra Sebastián Fernández. Insiste en 30. Recupera Maximiliano. Olivera, falta de tabó. Dura falta de tabó. Amarilla para el número 29 de Nacional. Se le fue la pierna al 29. Tiro libre. Sobre Olivera. Se regaló tabó. Pudo ser roja perfectamente. 46-15. Reposición de Aguirre Garay. Nández. Aguirre Garay. Sigue el centro. Quitó Ponenta. Sebastián Fernández. Juega Fernández para Ponenta. Se baja el telón del primer tiempo en el estadio Centenario. Cero para Peñarol. Cero para Nacional. Final de los primeros 45 minutos del Clásico del Clos Sur. Vamos a seguir en instante ya con el segundo tiempo. Esta camiseta, la de Nacional, la estamos regalando y sorteando hoy en Pasión. Camiseta Nacional, el hashtag, para que ustedes puedan quedarse, los hinchas de Nacional, con esta camiseta oficial del equipo tricolor. Y también está hoy la camiseta de Peñarol. Esta camiseta que también es la oficial del equipo Uninegro. Camiseta Peñarol. El hashtag para que vos escribas en Twitter. Para vos que sos un fanático de fútbol, ya lo sabés. En cada local de Rincón del Hincha vos tenés todos los artículos oficiales, además, de tu club. Así que yo te recomiendo ir al que está en G, entre Colonia y 18 de Julio. Ahí vas a encontrar todo lo que vos querés del equipo que tanto amás. Vamos al segundo tiempo, donde está cargado de los goles y de la polémica. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Segundo tiempo, cero para Peñarol, cero para Nacional. El fútbol de la Copa Uruguaya, Coca-Cola. Producción de Stenfield. En la pantalla de BTB con Coltivín para toda América. Nández. Aguirre Canay. Ahora Valverde. Va Valverde. Remate. Arriba del horizontal, el intento del jugador El Carbonero. La juega por esta. La vos entregaba al medio. Sacaba a Novi. Es de Barcia. Ahora Porras. Nuevamente con Fuchile. Centro para Gamalio. Toca a Guillermo. Sacaba al de... Penal. Penal, dice Fedor Sud. Penal contra Tabó. Penal contra el 29. Penal para Nacional a los dos minutos del complemento. Se complica solo la defensa de Peñal. Vean. Camario Obriga. Es Guillermo Rodríguez de cabecilla hacia atrás. Es Valdez porque no sale Boriciaga. El que saca la pelota. Y es penal. Es penal. Vean. Va en busca de la pelota. Levanta la pierna. Le pega acá en el hombro. Ahí lo tiene. Penal. Claramente penal. Toma la responsabilidad Diego Polenta. Se mueve Gastón Boriciaga. Mucho movimiento del arquero. Polenta no lo observa. Momento de expectativa en el centenario. También en todo el país y en toda América. La orden de Fedor Sud. Llegó Polenta. ¡Gol! 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 De Nacional Diego Polenta. Con el código penal. En el amanecer del segundo tiempo a los cuatro minutos. Ya se pone en ventaja. Nacional 1. Peñarón 0. Gol de penal. Gol de Polenta. Gol del capitán. A puntala no está lo gritando. Espera Barcia. Sigue Tabó. Busca ángulo de remate. Tras el efecto. La saca Olivera. No puede dominar Fernández. Y sale Nández ahora. Que pierde con Romero. Vive Romero. Centro para Gamalio. Salta con Guillermo Rodríguez. Pelota capturada. En el fondo por el número dos. Explotó muy nuevo otra vez. Gamalio en el piso. Sibiendo un golpe de Guillermo. Quitó la pelota a Gonzalo Porras. No te toques. Viene el 14. Se abre Gamalio. Lo marca a Olivera. También Guillermo Rodríguez. El intento. El córner. Incentivado a Nacionales por el gol. De la apertura. El talteador. Con el número que le dicen. Toda Gamalio. Córner. Tilo de esquina. Acá está la jugada nuevamente. Es cierto que exagera el brasileño. Pero es verdad que también el brazo va arriba de Guillermo Rodríguez. Ahí lo tiene. Si el árbitro lo ve. Y con una penal. Nadie puede chistar. Los buenos me digan que son varias las jugadas. Que se dan de esta manera en el área. Igual que los agarran. Se retira el número 25. Naitán Nández. El ingreso. De Diego Rossi. No entendí el cambio. Juega Valverde. Cerca lo tiene a Novi. Cruce con Oliveira. A 15. Sigue Maximiliano Oliveira. Perseguido por Barcia. Mantiene Oliveira. Gira notablemente. Llegó a meter en el centro. Le pega a Fornán. Remate del 10. Arriba. Elevado el intento. Tras una muy buena maniobra. De Maxi Oliveira. Se retira el 29. Colombia. Miguel Murillo. Le ingrese con la 7. Es Hernán Novi. Ahí está el entrenador aguantando el cambio. Teniendo en cuenta que Gamaño defiende bien. La pelota aquí está. El 16-30. Toca su primer balón. Novi. El centro. ¡Oh! ¡Gol Aguirre Garay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Matías Aguirre Garay. Salto tremendo del número 13 para arriba de Ponenta. Ponenta le fue a reclamar a Aguirre Garay. Por donde salió a gritar el gol el 13. El árbitro está en el medio. Tremendo chanfle de Novik. Gran centro del 7. Y en las alturas ganó a Aguirre Garay. Lo empata Peñarol. Peñarol 1. Nacional 1. Apuntalo. Notalo. Gritalo. El vasco Matías Aguirre Garay. Se hizo el cambio nacional. Dejó la cancha del brasileño Gamaldio. Ya está con la 27. Barrio Benítez. No sacó tarjeta, ¿no? No, no, no. Cristian Tamo. Llega al centro del 29. La toca a Gurusiaga. ¡Penal sobre Barcia! ¡Penal sobre Barcia! Se entiende Fedor Zub. Oliveira y Aguiar están como locos arriba del árbitro. Sin dudarlo. Ha cobrado falta Fedor Zub. Que mira fijo a uno de los jugadores de Peñarol. Creo que es Aguiar, ¿eh? Creo que es Aguiar. Va a contraguiar el árbitro. Amaricia para Aguiar. Va a contraguiar el árbitro. En 20. Ha cobrado penal el árbitro. Por falta contra el 11. Toda tuya. Aquí está la reiteración de la jugada. No me da la reiteración del penal. Está al lado el árbitro. Veamos ahora la reiteración desde otro ángulo. Va, llega. Lo toca. Lo toca. Lo toca. Cuando Barcia va a sacar el remate. Lo toca en el pie de apoyo. Repito. Desde el América. En tiempo real. Y después. Desde la primera toma de la América. A mí me dejaba la sensación que no lo había tocado. Mirándolo de cerca. Y el árbitro está al lado. Le toca el pie de apoyo. Le toca el pie de apoyo. Se hace mucho más espectacular. Porque Barcia viene a la carrera como para pegarle a la pelota. Se está firmando. Y entonces se levanta prácticamente por el impulso. Otra vez de penal. Tiene la chance nacional de pasar en un momento al rojo vivo del partido. Y es la misma historia de los tres minutos. Y otra vez cruzó los 100 metros de largo que tiene el terreno para llegar y rematar el número 23. Los mismos protagonistas. Acá Ponenta grita a Grusiaga. A ver a dónde la tira el 23. 21. Y hierve el estadio centenario. Desde todos los planos. Todas las tomas. Allá va Ponenta. Gol. 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 Gol de nacional. Diego Ponenta. Otra vez de penal. En 21 y medio. Pone otra vez arriba el tricolor. Nacional 2. Peñaron 1. Apuntaron. Notaron. Gritano. Y ponele un copiar y pegar del penal anterior. Allá va Fernández. Cerrado. Respondió el arquero. Da Silva pedía falta contra Grusiaga. Segunda modificación al Nacional. Dejó la cancha sentido. Tabó. Está en su lugar con la 18. Felipe Carballo. Vuelo. Reposición del 4. Gonzalo Porras en el cruce. Carballo. Domina el juvenil. Va para Sebastián Fernández. Sigue Fernández. Remate. Afuera. Desviado. El intento del 30. Casi en 28. Gonzalo Porras. Romero. Felipe Carballo. Apunta Carballo. Venía la pelota filtrada. Través Carballo. Juega para Fernández. Al arco Fernández. Otro intento del 30. Otro disparo solo. Sin marca. No lo taparon al delantero. Muchos gestos de Monúa en este momento. 29. Acomodándolo a Carballo. Como volante recostado a la izquierda. A la hinchada no le gusta la salida de Federico Valverde. Que es sustituido por Maximiliano Rodríguez. Tiro de esquina del 10. Tiro de esquina de Forlán. Cerrado. Se queda con esa pelota. Conde. La pone para Sebastián Fernández. Gana Novi. Hace el esfuerzo. Juega con Forlán. Ahora el otro Novi. Hernán. Rebotaba en Marcio Benítez. Va Guillermo Rodríguez. Se escapó Barcia. Se viene en cuatro de Nacional al ataque. Sigue Leandro. Viene Barcia. Jugó para Fernández. Va Fernández. Caricias. Caricias simplemente. Caricias de red. El número 30. Y Sebastián Fernández cuando Monúa pide que vuelvan. 32. Llega el centro de Novi. El primer pano Marcio Benítez. Le da Novi. Cruzada. Quitando Vintonino. Y ahora se viene de contra Nacional. Con tres al ataque. Pica en su campo Fernández. Dilutronado a Barcia. Se viene Fernández. La patada que le acaba de pegar Guillermo Rodríguez. No, no, no. La patada que le acaba de pegar. Roja. La patada que le acaba de dar Guillermo Rodríguez. Así Bastián Fernández. Le puso un monio. Y se lo llevó para la casa. Queda con Díez Peñarón en el final. Pata donde los. Se venía el tercero de Nacional. Era partido. Lo liquidaba. Falta muy poco. Y le tira una patada que es para la tarjeta roja. Marca donde fue el paut. Y sí, es afuera del área. Pero es una falta de exclusión. Lo sabe Guillermo Rodríguez. El árbitro lo decreta bien. Una patada terrible. Terrible. De Guillermo Rodríguez. Frente a Sebastián Fernández. Cuando se acomodaba para meterse en el área. Y liquidar el partido. Peñarol. Totalmente desdibujado. Se hizo el último cambio. Salió de la cancha. Romero está con la 8. Sebastián Iguren. Felipe Carballo. Juega para Leandro Barcia. Recuperación de Maxi Rodríguez. La juega mala Guiar. La tiene otra vez el tricolor por intermedio de Sebastián Fernández. Y de Felipe Carballo. Va Carballo. Vino para Barcia. Sigue en 11. Viene Leandro. Se acomoda. Remate de Barcia. Apenas desviado. Se salva Peñarol del tercero. Casi a los 90. Empiga Luis Aguiar. Largo el envío para Rossi. 48-45. La tiene Novi. Suelta la pelota el 7 para Maxi Rodríguez. Remota en fuchile. Fide el balón rápidamente. Libera. Va el lateral del 15. Tiempo cumplido. Maximiliano Rodríguez. Es el último ataque de la tarde. Viene para Forlán. El pase atrás. Aguiar. El centro que va para Novi. ¡Rebotó! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol en el último instante. En el último centro. A los 49. Acaba de empatar el partido Peñarol. Tras el centro llegó Novi. El balón rebotó y se metió en la red de la Conómez. Increíble final. Infartante final en el estadio Centenario. Dos para Peñarol. Dos para Nacional. En la última bola del domingo en el Parque Valle. Cuando el tiro libre de Aguiar. Cuando la pelota quedaba a manos de Conde. Cuando el primer plano de Bonúa decía, quédense tranquilos acá atrás. Cuando Nacional dominaba y debía haber ganado por más. Cuando había un solo equipo en la cancha, pues Peñarol se desflecaba. Llega Novik. El símbolo a las ganas, al temperamento, a la voluntad, a la rebeldía. Y mete ahí la nuca. Lo que puede para saltar y ganar sin estatura. Pero con más corazón que otra cosa. Anticipa a Fuchile. Y en la última jugada del partido logra un empate. Que Peñarol no merecía. Que llega en este centro. En el pitazo final del árbitro. Prácticamente decretando. Una igualdad que pesa en el ánimo. Y en la tabla de posiciones. Recupera muchísimo Peñarol. Reitero, en un partido que estaba mucho más para el 3 a 1. Que para este empate agónico de Laurinegro. Se terminó, señores. La tarde clásica del estadio Centenario. Con un gol agónico. Con un gol en el final. Tremendo de Marcel Novi. Que fue al salto. Con la defensa de Nacional. Se ha ido con empate. El clásico del torneo. Clausura Nacional. Por un lado extiende. La racha positiva de clásicos. Frente a Peñarol. Pero el carbonero. Mantiene los dos puntos de diferencia. Respinto a Nacional. En el clausura. Y los tres. En la tabla anual. Y por cómo se da el partido. Y por los rostros de uno y de otro. Peñarol prácticamente festeja el empate. Como un triunfo. Se terminó. Final del fútbol por la Copa Uruguaya. Coca-Cola. Dos para Peñarol. Dos para Nacional. Dos para Nacional. Dos para Nacional. Sí. Dos para. Dos para Nacional.